Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer una review del limpiacuerdas Cromo. El limpiacuerdas se usa, bueno, valga la redundancia para limpiar las cuerdas, ¿no? Este viene en un tubito que es muy cómodo para llevar el producto acá adentro. Y lo que tiene de bueno, que a mí me gustó mucho, es que viene con dos pañitos ya listos para aplicarlo. No tenemos que estar pensando en llevar un trapo ni nada, ya adentro del mismo tubito tenemos las dos telitas y el producto que tiene un olor muy particular, medio como a nuez. Está muy, muy bueno el olor que tiene. Droga. Bueno, nada, para aplicarlo ponemos el producto en uno de los paños, lo mojamos un poquito y lo aplicamos a través de toda la cuerda. Hacemos una pasadita por todas y cada una de las cuerdas. Van a sentir que, van a sentir como la grasitud de la cuerda se despega. Es muy, muy flashero, está muy bueno. Y listo, eso es todo. Lo dejan reposar un ratito y después cuando toquen van a sentir que las cuerdas tienen vida de vuelta. Como que no están tan pegajosas, están más brillosas. La mano se transporta mejor a través de las cuerdas. Bueno, nada, la idea de estos videos es bancar un poquito la industria nacional y que ustedes se den cuenta de que hay un montón de productos hoy en día fabricados acá en Argentina que están muy buenos y están a la altura de los estándares internacionales. Eso es todo por la review de hoy, espero que les haya gustado. Voy a dejar los links para que puedan contactar a la gente de Cromos. Muchas gracias y sigan tocando.